La niña que cayó desde un cuarto piso en una casa de acogida del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia CONANI presenta un pronóstico alentador tras ser intervenida. Sin embargo, las investigaciones del caso se mantienen bajo hermetismo. Elvania Flores da seguimiento al tema y nos dice más. Se encuentra estable la menor de 12 años de edad que se cayó en un centro del CONANI tras un día de haber sido sometida a una cirugía por fractura columna lumbrar. Su evolución clínica indica que ha tolerado adecuadamente el procedimiento. El pronóstico de vida es bastante bueno. En realidad, ella ha evolucionado bastante bien. Ya desde el punto de vista neurológico va a depender del seguimiento por parte de la neurocirugía, las fisioterapias y todo eso. O sea que desde el punto de vista neurológico es progresivo el seguimiento. Para hoy se procedió a reducir su sedación con el objetivo de proceder a despertarla. Si ella se despierta apropiadamente y al examen físico vemos que es seguro realizar la extubación, pues entonces realizaríamos la extubación en el día de hoy. Si ella lo tolera, entonces ya estaría fuera del ventilador. Aunque evoluciona satisfactoriamente, la menor sigue ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Pediátrico Hugo de Mendoza. A 10 días de haber ocurrido esta tragedia todavía, las autoridades no han informado de manera pública detalles del hecho. Elvania Flores, Noticias Telemicro.